A la carga se ven otra vez Peñarol por parte de Agustín Canovio, Canovio que la pisa para Zeppelini, tres cuartos de cancha. La retención del esférico la viene teniendo Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez que va con la pelota jugando para el segmento donde se encuentra más atrás Paco Rodríguez. Es Paco Rodríguez que lo manda a correr finalmente a Giovanni González, arranca Giovanni González hasta el fondo de la cancha va. Jugando para donde se encuentra Torres, Torres que viene para Cargano, centro de Cargano cruzado. Golpe de cabeza de Zeppelini, el canario, gol, 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 gol. Golpe de Peñarol Agustín Álvarez Martínez, movieron la pelota de un lado para el otro. De acá para allá la sacudieron por todo el campo de juego, reiniciaron el ataque Carbolero y terminó con un doble centro directamente en la zona quemante del área chica. Se quedó bajo de los palos el guardameta Duarte y el canario Martínez punteando el esférico con el pie derecho entre las piernas del guardameta. A los ocho minutos del primer tiempo comienza ganando el equipo Mirasol, cristal cero, Peñarol uno, trasladaron la pelota por todos lados y el canario la punteó entre las piernas del arquero. Golazo de Autojuntas, sabemos de Juntas. No diga gol, diga Álvarez Martínez, no diga gol, diga golazo de Peñarol en el arranque del juego allí en el Estadio Nacional de Lima. En ocho minutos de juego Peñarol y una jugada perfecta en ataque. Giovanni González no la abartoleó al área, jugó con Gargano, Gargano tiró al centro. Seppellini de cabeza le dijo tomá y a cero al canario Álvarez Martínez que con olfato volvió a dar la punteó entre las piernas del golero Duarte y Peñarol pegó primero en Lima. El 9 de julio Peñarol uno, cristal cero. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Se viene el equipo de Peñarol señores, va saliendo rápidamente por parte de Seppellini, viene el centro, pelota que queda suelta, Facundo, me encanta, tiró, gol, gol, golazo. De Peñarol, Facundo Torres, el centro que vino por parte de Giovanni González, cargaron en el área, quedó suelta la pelota luego del golpe de cabeza del canario Álvarez Martínez. Y el balón le quedó suelto a Facundo Torres que de pierna zurda lo fusiló al guardameta Duarte que llegó a tocar el esférico, pero que se terminó colando en el poste zurdo del arquero. Y cuando llegamos casi a los 20 minutos, Peñarol amplía ventaja, cristal cero, Peñarol dos, Facundo Torres y una foto para ganador. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Un chanfle tremendo del zaguero Gianfranco Chávez, deja la pelota servida para la pierna zurda de quizá el mejor jugador que tiene Peñarol en el campo de juego. Hablamos de Facundo Torres que no perdonó y le dio un 100% de eficacia a los ataques a Urinegros. Segunda llegada a fondo de Peñarol en 19, segundo gol de los Urinegros Torres el día de Peñarol. Dice que en 19 de juego, Peñarol dos, cristal cero en el Estadio Nacional de Lima. Seguinos en las redes, arroba futbolclubui, hashtag futbolclubportrice30am. Último minuto reglamentario de fútbol aquí en el Nacional de Lima. Ángulo de Olímpica con Amsterdam, le va a pegar Hossberg a la pelota, son 1, 2, 3, 4, 5 voluntades del cristal. Viene el centro cerrado, la saca finalmente de golpe de cabeza el futbolista Carbonero Ventancourt. Ahora vamos a ver quién la tiene concretamente, es el jugador Castillo. Castillo que la va a abrir para la zona opuesta por aquí, se viene Calcaterra, centro de Calcaterra. Pasado, la saca Cajelmacher, persiste el peligro, se viene el remate, está gol. Gol del Sporting Cristal, Omar Merlo despejó al medio, Gary Cajelmacher. Y remató con el pie derecho, colocándola en el poste derecho de Kevin Dawson. El número 5, Omar Merlo, para que en la hora del partido se ponga en llave otra vez el Sporting Cristal. Cristal 1, Peñarol 2. Un golazo realmente de Merlo para el equipo locatario. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y la historia vuelve a repetirse, igual y tal cual fue el partido así en el estadio Gran Parque Central, cuando Peñarol controlaba deshacer y le parecía que se iba, apareció el descuento. Aquella vez fue Vergesio la hora, esta vez fue Omar Merlo que aprovechó un despeje fallido de Gary Cajelmacher al centro del área y en la media luna. La agarró el 5, el salario central que tiene este equipo de Sporting Cristal sacó un remate raso contra el palo derecho de Dawson que metió una bicheta tremenda y nada pudo hacer sin merecerlo. Cristal achica ahora la diferencia en 91 minutos de juego. Sporting Cristal 1, Peñarol 2 en el Estadio Nacional de Lima. El golpe de cabeza, señores, que va poniendo otra vez el balón en la zona donde se encuentra Cristiano Olivera. Álvarez Guala que va tocándola para Cristiano Olivera, son dos contra dos y me gusta. Estamos pasados de la hora, se ve en Cristiano Olivera, toco para Canovio. Bailotea dentro del área Canovio, son los 30 en Curno, Caracargano, ¡tiroooool! ¡Gol! De Peñarol Walter Gargano y en la última del partido, una muy buena jugada por parte de Álvarez Guala que filtra un pase entre dos marcas del equipo peruano. Olivera quemando el centro, buscó a Canovio, se durmió finalmente el futbolista Carbonell y le quedó a Gargano, que fusiló de pierna derecha, rebotó la pelota, me parece en Chávez. Y eso descolocó a Duarte para que a los 50 minutos del segundo tiempo, Peñarol vuelva a poner dos goles de ventaja. El Carbonero 3, Sporting Cristal 1, dos goles de ventaja para venir al campeón del siglo. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y el grito apretado de Peñarol, nomás, del técnico Larriera y el abrazo de todo el plantel a Walter Gargano. Premio al sacrificio para el capitán Aurinegro que en la última del partido llegó como si fuera un juvenil a definir en el área rivales en la media luna. Se la sirvió de buena manera el futbolista Agustín Canovio y Peñarol. En su peor momento, cuando parecía que Cristal podía soñar con el empatado, le da el golpe de gracia acá el tercero Lima Gargano. El 95 de juego dice que Peñarol gana 3 a 1 así en el Estadio Nacional. Y el final del partido, señores Pito, el árbitro Sampaio ha terminado el partido en el Nacional de Lima. Triunfazo, lo dijo Gonzalo Lima. En el aire de Fénix, Sporting Cristal 1, Peñarol 3. Pana, brindamos un adelanto de por qué. No digo que Peñarol se trae media llave, pero parecido. Pero sí, señor, puede decirlo. Para mí se trae más que media llave de allí de Lima. Sin subestimar al equipo rival, hizo un partido casi que perfecto. No le dio la nafta en el segundo tiempo para mantener el ritmo y vendió cara a la derrota. Sporting Cristal que en un momento con mucha actitud estuvo cerca del empate, pero apareció Gargano como si esto estuviera guionado. El premio al capitán de Peñarol, que es un baluarte, es el motor que tiene este equipo, es alma y vida. El equipo de la Rieda llegó para sacar un zapatazo desde afuera del área y le da una ventaja que le da tremenda tranquilidad. A Laurinegro, Peñarol, con un partido bárbaro allí en Lima, se viene con boleto y medio para meterse entre los cuatro mejores de Copa Sudamericana. Tiene permitido el hincha Carbonero soñar con esta Copa con la actitud y la intensidad que mostró el Laurinegro creo que tiene Coquet. Gracias. 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 Gracias.